¡Todo mundo bailar! ¡Diga el sabor! ¡Escúchalo! ¡Tema de estreno! ¡Foto de ACTV! ¡México, Colombia! ¡Unidos, cumbia! ¡Escúchalo! ¡El pionero de los sonidos en Tlaxcala! ¡Sonido de Versalles! ¡Ritmo de cumbia! ¡Cómo dices! Eres la cosa más bonita Tu navio me han hechizado Podría besarte una vez Y otra vez Haces mil años ¡La famosa bugue! Por eso tengo miedo Porque de mí todo es sincero Más tengo una petición ¡Vamos señora! El pionero de los sonidos en Tlaxcala ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡No me engañes nunca! ¡No me engañes nunca! ¡No me engañes nunca! ¡Oh oh oh! ¡Es lo único que pido! ¡Oh oh oh! ¡Organización! ¡No me engañes nunca! ¡No me engañes nunca! ¡Oh oh oh! ¡Elixir! Es lo único que pido No me engañes nunca Tiene ritmo, tiene sabor Estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido Esta es la presencia No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca No me engañes nunca No me engañes nunca Es lo único que pido Esta es la presencia Versalles